¡Hola amigos! ¡Hola Juan! Estoy aquí en el estudio de televisión y Bartolito está muy ansioso. ¿Vamos a acompañarlo? ¡Sí, vamos! ¡Tenemos que adivinar los sonidos de los animales! ¡Qué divertido! ¿Qué sonido hace el pollito? ¡Tres, dos, uno! Amigos, ¿ustedes qué creen? El pollito hace oink, oink. ¡No, Bartolito! ¡Esa es la chancha! ¿Qué dicen amigos? ¿Le damos otra oportunidad? ¡Sí! ¡Otra oportunidad! ¡Claro que sí! Bartolito, vencemos de nuevo. ¿Qué sonido hace el pollito? ¡Tres, dos, uno! ¿Ustedes qué creen? ¡Sí! ¡Muy bien, Bartolito! ¡Bravo! El pollito hace pío pío. ¡Cocorocorocorococó! ¡Cocorocorococó! ¡El gallo muy contento triunfo en la televisión! ¡Cocorocorococó! ¡Cocorocorococó! ¡De todas las gallinas Bartolito se olvidó! ¡Qué divertido! ¿Qué sonido hace la vaca? ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Amigos, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¡Sí! ¡Muy bien, Bartolito! ¡Bravo! ¡La vaca hace muu! ¡Cocorocorococó! ¡Cocorocorococó! ¡El gallo muy contento triunfo en la televisión! ¡Cocorocorococó! ¡Cocorocorococó! ¡De todas las gallinas Bartolito se olvidó! ¿Qué sonido hace la gallina? ¡Tres, dos, uno! Amigos, ¿ustedes qué creen? La gallina hace... ¡Mee! ¡No, Bartolito! ¡Esa es la oveja! ¿Qué dicen amigos? ¿Le damos otra oportunidad? ¡Sí! ¡Otra oportunidad! ¡Claro que sí! Bartolito, pensemos de nuevo. ¿Qué sonido hace la gallina? ¡Tres, dos, uno! ¿Ustedes qué creen? ¡Sí! ¡Muy bien, Bartolito! ¡La gallina hace... ¡Cocorocó! ¡Cocorocorococó! ¡Cocorocorococó! ¡Ella y muy contento triunfo en la televisión! ¡Cocorocorococó! ¡De todas las gallinas, Bartolito se olvidó! ¡Qué divertido! ¡Suscríbete al reino a jugar para conocer todos nuestros videos! ¡Adiós!